Fuerte y sincero el caminar es certero Quiero verte de nuevo, sanaciones primero Fueron años de furia, años de desconsuelo Tiempos de guerra, de ausencia y silencio Y me rebeló, contra lo que siento Esa obsesión que nubla mi pensamiento Déjame entrar a salvar lo nuestro Créeme, comprendo bien tu sufrimiento Hoy me siento roto, me aleje del foco Jurarte por mi vida yo sé que es muy poco No quiero dañar más todo lo que toco Solo quiero hablar, escucha este loco Falso, absurdo está Pensamiento, triste y roto Style, sentimiento Con fuerza viene el presentimiento Te estoy perdiendo en verdad, lo siento Me cuesta aceptar, tener que perder Y una derrota, aceptar tal vez No quiero soltar, no quiero ceder La culpa inunda todo mi sed Viviste mi infierno sin comprender Porque destruía mi propio sed Yo hendido en el humo sin entender Porque nunca nada sació mi sed Prendo la luz, yo prendo el foco Pero ese foco me pone loco Me corto el alma con el vidrio roto Me voy pa' atrás, el sufrimiento es poco Me voy pa'l cuarto y luego me escondo Me corto el alma con el vidrio roto Soy carga, soy daño colateral Verme tirado en posición fetal Inmundicia no ser en estado animal Llenas mi vacío, enfermedad letal No abras la puerta que tengo miedo No apagues el foco que aún no tengo sueño No salgas corriendo a buscar consuelo Todas tus acciones te tiran pa'l suelo Quedaste en el medio de la tempestad Me viste sufrir, me viste claudicar Esclavo de este salteado rapaz Mi foco no daba luz, daba oscuridad Hoy las consecuencias se han revelado Hoy la realidad se ha manifestado No espero que me creas, no estás obligado Si estás empezando vete con cuidado Y no abras la puerta que tengo miedo No apagues el foco que aún no tengo sueño No salgas corriendo a buscar consuelo Todas tus acciones te tiran pa'l suelo Y no abras la puerta que tengo miedo No apagues el foco que aún no tengo sueño No salgas corriendo a buscar consuelo Todas tus acciones te tiran pa'l suelo Oaaa, o, ooo, o, 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 o Gracias por ver el video.